Hoy es un día muy especial porque acá en la Cámara de Diputados damos cierre a este mes tan importante que como decía nuestro presidente Alfredo Pacheco, no debe de ser solo el mes de octubre. El mes de octubre tiene que ser todos los meses. Lamentablemente a pesar de las múltiples campañas que se llevan a cabo para concienciar a la población sobre esta terrible enfermedad, los casos siguen en aumento. Yo soy de las que digo que siempre, todos conocemos a alguien que está pasando por esta situación o que la ha pasado. Es por esto que me uno como sobreviviente, como diputada y sobre todo como mujer a esta hermosa causa bajo el lema de prevenir es vivir y decirle a todas ustedes que no tengan miedo de ir al médico. Muchas veces sentimos irregularidades porque nuestro cuerpo nos habla y lo que hacemos es que le preguntamos a una amiga, le preguntamos a un farmacéutico, muchas veces ni siquiera le prestamos atención hasta que ya es muy tarde. Y la detección temprana garantiza no solamente éxito en el proceso de curación, sino que nos garantiza que nuestra vida pueda seguir adelante y que podamos estar durante mucho tiempo más con todas las personas que amamos. Quiero darle las gracias a todas las personas que siempre se me acercan a decir que mi caso les ha llegado, que mi voz ha sido una voz de alerta y una voz de inspiración. No porque sienta que lo merezca, sino porque gracias a Dios soy testimonio vivo de que el cáncer no es una sentencia de muerte y que cuando lo detectamos a tiempo y cuando tenemos fe en Dios, podemos vencerlo. Muchísimas gracias. Hicemos estos globos para que todas las mujeres, las familias que han padecido sepan que no están solos, que es una lucha que la ganamos entre todos, con amor, con detención, pero sobre todo en equipo. Lo podemos soltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!